Mi sitio de trabajo, me lo sacaron del sitio, me saquearon, me lo sacaron del sitio, me fueron a dejar media cuadra más abajo de donde yo trabajaba por 35 años, porque yo para mis hijos he sido padre y madre. Me reuní con el señor presidente y a mí me temblaba todo el cuerpo, uno no está acostumbrado a pisar por esos lugares, entonces me sentí pequeña. Más de lo pequeña que soy. Hoy le invité al señor ministro que venga, que se sirva un cafecito con una humita. Hola ministros, estamos esperando. Yo quiero agradecerle a Martita por toda esta apertura, decirle que siempre va a contar con mi apoyo, como cuentan todos los ecuatorianos y todas las personas a las que nosotros damos una protección social. Todas las ayudas que he recibido son muy valiosas, por más pequeñas o grandes que hayan sido, y gracias a ellos voy a poder seguir adelante. Gracias. Gracias.